Un super slide en el cual hay lava, o sea, ¿cómo? Esto es StumbleGuide, pero el día de hoy veremos el antes y después de todos los mapas de este juego. Veremos cómo era StumbleGuide hace dos años y evidentemente lo compararemos con cómo es ahora. Ya sabéis, si os gusta mi contenido no olvidéis suscribiros porque aparecís por aquí en el próximo vídeo. Ojito, el interfaz, chicos. No me lo puedo creer. No puede ser. Chicos, miren cómo era el interfaz antes. Eso era la versión 0.1. Estás de broma, ¿no? O sea, teníamos muy poquitas skins. Fijaos la skin de Noob. Eh, chavales. Estoy flipando. O sea, teníamos los ajustes, pero era literalmente súper cutre. Quiero recordar que la versión 0.1 salió en 2020. No, o sí, no recuerdo. Y lo cura el interfaz, o sea, me ha matado, chavales. Me ha matado el interfaz y mirar esa customización de skins que no había casi nada. Luego teníamos aquí las opciones de Play, Social, Settings. Espectacular. Un detalle que me ha hecho mucha gracia. Como habéis visto, chicos, la tienda de StumbleGuys ponía que no estaba disponible todavía. Fijaos que pone Shop Comminson. Todavía no se podían tirar ni ruletas. Chicos, continuamos con el interfaz de la versión 0.24. Que como estáis viendo, esto ya pintaba un poquito diferente, ¿no? Fijaos que ya existían los emotes. En la versión 0.24, que no sé aproximadamente en qué fecha salió. Fijaos que esto ya parecía más un juego guay. O sea, esto sí que estaba guapo, chavales. Mirad esto. Y la verdad es que creo que esto estaba bastante guapo ya. Este interfaz sí que me ha gustado. La verdad, chicos, es que es espectacular cómo ha cambiado el juego. Fijaos cómo es el interfaz de ahora y cómo lo era antes. O sea, es que ha cambiado de locos. O sea, increíble, chavales. Increíble el interfaz de ahora. Tenemos la tienda también. Con esas ruletitas. Cambiado de locos, chicos. Empieza lo bueno, chicos. Ojito, tenemos montaña de hielo en la versión 0.1, ¿vale? O sea, fijaos que se ve como todo bastante más pochito. O sea, lo veo bastante más pochito. Ha cambiado también el HUD de los jugadores, que pone ahí 0.16. Y teníamos un cronómetro para llegar a la meta. ¡Es verdad! Ahí había más vallas. ¿Cómo? Las bolas de nieve. Y ese cañón que tira las bolas de nieve. Súper raro, ¿eh? ¡Hala, hala, hala! Está modificado el mapa de montaña de nieve totalmente. O sea, no tenía tantos giros. El mapa actual no tiene tantos giros. ¡Hostia! Es verdad, chicos. Muy, muy modificado. Después, cada vez que ponía checkpoint arriba, pues es que habíamos llegado al punto de control. Mirad, veis que pone ahí checkpoint reachet. Y, bueno, esta parte de aquí final creo que está todo igual. Pero la diferencia entre uno y otro es espectacular, bro. Brutal, ¿eh? O sea, vais a ver cómo se ve ahora mismo montaña de nieve. Mirad, luego ya en la versión 0.24, montaña de nieve ya cambió un poquito y ya se veía mejor. Fijaos que ya tenemos ahí en la versión 0.24 los cañones. Tenemos ya directamente solo dos giros de escalera. Antes, en la versión 0.1, habéis visto que había un giro más de escalera. Compañeros, estamos en la versión 0.1 de Pivot Push. Y fijaos que las plataformas van como bastante más despacio a lo que van ahora. O sea, mirad eso, gente. Las plataformas esas de la izquierda que nos tardan bastante en llegar. Y luego, esto aquí es como más estrechito, ¿no? O sea, este pequeño salto de aquí es bastante más estrechito en la 0.1. Y a ver cómo son. Mirad, los checkpoints se calculaban así. Y teníamos una cuenta regresiva para llegar a zona. O sea, bastante curioso. Y fijaos esto, ¿eh? Que los puños estos que te tiran van muy despacio. Los rodillos estos que van girando van súper despacio. Pero, en cambio, esta plataforma es mucho más alta. O sea, me ha sorprendido este mapa de Pivot Push, la verdad. Bueno, luego, evidentemente, Pivot Push ya en la versión 0.24 se parece mucho más a lo que es el Pivot Push actual, ¿no? O sea, si os fijáis, fijaos cómo se ve ahora mismo Pivot Push. Y yo creo que es bastante similar a cómo se está viendo ahora mismo, ¿no? Miradlo, ahí lo tenéis, chicos. También han quitado la cuenta regresiva. Ojito el protip que está haciendo el pana, ¿eh? Vale, los rodillos estos que están... ¡Bueno! ¡Uh, martillazo que se ha llevado, bro! Me gusta mucho más cómo está ahora mismo que cómo estaba al principio, la verdad. Chicos, estamos en Spin Go Round y así es como se veía Spin Go Round en la 0.1 de StumbleGuys. O sea, bastante loco de momento. Esto es todo igual, evidentemente. Lo mismo, cuenta regresiva, etcétera, etcétera. Vale, aquí supongo que anularon bastantes protips que se podían hacer antes. Y ahora ya, pues suponemos que no se pueden hacer. Pues mira, está bastante parecido. O sea, la versión primera de Spin Go Round es bastante similar a la que es ahora, ¿eh? O sea, por no decir que creo que es el único mapa que creo que no ha cambiado apenas. ¿No? Spin Go Round creo que prácticamente no ha cambiado. Bueno, luego la 0.24, que es más similar a la 0.40, que es la que estamos ahora. Es que muchos cambios no aprecio. O sea, creo que prácticamente el mapa de la versión 0.1 de Spin Go Round y el que está ahora es prácticamente el mismo. ¿No, chicos? Estamos de acuerdo, ¿no? Vale, ¿qué estamos ahora, chicos? ¿Qué es esto? ¿Qué mapa es este, bro? ¿Qué? ¿Versión 0.1? Eh, chavales, este mapa lo han quitado, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué mapa es este? ¡No tengo ni idea! ¿Esto es Humble Stumble? Estoy flipando, bro. Mirad cómo se ve a Humble Stumble en la versión 0.1. Una locura, ¿eh? O sea, por cierto, era bastante difícil no pasarlo por lo que estoy viendo. Mira, mira, no lo puede pasar. Mira, mira, mira las plataformas con los saltitos. ¡Hala, hala, hala! ¿Cómo ha cambiado, chicos, este? ¿Cómo ha cambiado de locos, tío? Mira, ahí teníamos un pequeño saltito. Y bueno, la versión 0.24 ya es literalmente la que tenemos ahora, prácticamente. Aunque estemos en la 0.40, de la 0.24 a la 0.40 no es que haya grandes cambios en los mapas, ¿sabes? De momento. De momento. ¡Wow! La que más me ha sorprendido de momento es Humble Stumble y el de la montaña de nieve. Chicos, así es como se veía Tilefall en la versión antigua de StumbleGuys. O sea, fijaos que los gráficos eran prácticamente bastante malos. O sea, eran bastante, bastante malitos los gráficos, chicos. Y mirad que es como que iba todo mucho más lagueado. O sea, no sé, o sea, creo que StumbleGuys ha mejorado bastante. Mira que StumbleGuys no es un juego que tenga unos gráficos de locos, pero ha mejorado. Fijaos, o sea, lo vemos como todo más extraño, ¿no? Al menos a mí lo veo bastante mal. Creo que esto es la 0.3, ¿eh? O sea, es que ha mejorado bastante desde la 0.3. Pasa. Venga, ya pasas del tirón, ¿no? Esa, esa. Esa, ¿eh? Haciendo pro tip ya. ¡Hostia, qué raro se ve, bro! Se ve muy raro, ¿eh, gente? Se ve bastante, bastante raro. Mirad qué raro se ve lo del clasificado, gente. Luego en la versión 0.28 ya cambió, ¿eh? Ah, pues entonces la anterior sería la 0.1, así, ¿eh? Ahora aquí ya se ve bastante mejor. Sí, aquí se parece más a la actualidad. Chicos, aquí tenemos la primera versión de Lava Rush, que creo que esto es en la versión 0.20, por el HUD más o menos y los controles que estoy viendo. Y os fijáis que Lava Rush ha sido un mapa que prácticamente no ha cambiado, porque por lo que veo no tendría muchos fallos. Y fue de los primeros mapas que entraron al juego. Bueno, aquí vemos una de sus primeras versiones. Y ya el tío hacía pro tips y todo. O sea, este tío es un máquina, no sé quién es piro, pero este hombre es un máquina. Lava Rush y se lo pasa usando pro tips. Ahí estamos, gente. Pasa por el lado y todo, ¿eh, gente? Madre mía. Aquí la gente ya controlaba, ¿eh? Chicos, fijaos la pestaña de ganador, que era bastante diferente. Con una corona en la mano el personaje. O sea, eso me mola bastante. Podrían implementarlo, creo, eso. Vale, chicos, ¿alguien me puede decir qué tipo de super slide era este? Un super slide en el cual hay lava. O sea, ¿cómo? Está muy guapo, ¿eh? O sea, literalmente han cambiado el agua por lava y se ve de locos. Pero, ¿en qué versión jugaron a esto, chavales? ¡Hala, hala, hala! ¡Qué pasada! Eh, gente, me parece espectacular. El super slide de ahora no es así. Este me gusta más. O sea, las texturas son un poco raras. Es decir, los gráficos... ¿Cómo? Pero, ¿y esto es pro tips, bro? Madre del amor hermoso, pero si no ha tocado ni la... No ha tocado ni... Iba a decir ni el agua, ni la lava. No la ha tocado. Nada, espectacular, chicos. O sea, increíble, bro. ¡Qué locura, tú! ¡Qué guapos de super slide! ¡Me encanta! Y os fijáis, gente, cómo ha ido evolucionando super slide. O sea, aquí sería como con agua. Pero, o sea, fijaos que se ve muy, muy diferente. Y poco a poco, a medida que hemos ido subiendo de versiones, el super slide ha ido viéndose, pues, un poquitito mejor. Poco a poco, poco a poco. Hemos pasado de, literalmente, píxeles a lava, a agua, a lo que tenemos ahora mismo. Que, bueno, como veis, se ve bastante bien. Más o menos decente. Chicos, una cosa que no he explicado es que, fijaos cómo se veían las skins en el inventario. Teníamos skins comunes. Que, bueno, que serían esas, prácticamente. Después teníamos skins épicas, legendarias. Creo que también he visto. Ah, no, no, no. Teníamos comunes, raras y épicas solamente. Por cierto, así es como se veía el mapa de Over and Under. Creo que este mapa no ha cambiado mucho. Como estáis viendo, es prácticamente lo mismo que ahora. Lo que sí ha cambiado, lo que hemos dicho antes. El HUD, que sí que ha cambiado bastante. Pero fijaos que los protips que se usaban antes, pues, mira, son lo mismo. Las flipas, ¿eh? O sea, el mapa creo que es el que menos ha cambiado. Los protips funcionan. Y, por cierto, pedazo de tiempo se acaba de hacer este hombre. Le ha salido casi toda la primera. Un chapó por este hombre. Pero el mapa ha cambiado poquito. Vale, me habéis pasado el vídeo de esta versión de montaña de nieve. Y la verdad que no la entiendo. O sea, ¿qué versión es esta de montaña de nieve, chicos? ¿Alguien me puede decir qué versión de Stumbleguys tiene esto? Porque es como la versión actual de montaña de nieve. Pero se ve como más oscuro y como con el fondo lila. Fijaos cómo está volando el tío. Bueno, bueno, bueno. No tengo ni idea de qué versión es esta, chicos, ¿eh? La verdad. Pero ni idea. ¡De locos!